¿Vamos al loot, no? Sí, está aquel La verdad no me gusta, vamos a Helios mejor No sé dónde está el loot, aquí en tiro Yo tampoco, vamos allí aún así A mí es que no me aparece ninguna corona en las notificaciones, gente Igual porque estoy con el PC ¿Valuta? ¿Es allá por aquí o qué? Eh... voy a ver Creo que no No, la baluta no está todavía Viene todo el server aquí, eh Vale Vamos en picao, bueno, vamos aquí en la meta hacia el chaca Vamos hacia Helios Yo caigo ahí dentro A mí me pillo un ermite juntando Vale Bueno, creo que ahí arriba no ganan ninguna teamfight, tú En Helios Un momento de cambiar, eh Ya Vale, ya vuelve Helios, vale, abajo derecha, Pablo Vale Vale, minita, dista Nadie Aquí tienen la metadita gorda Vale Toma, toma, toma esto Golpazo, ¿vale? Te pillas tú la meteadora, ¿no? Eh... sí Golpazo ya tengo Píllalo tú, Pablo Eh... Tiene que haber dejado el escudo de nietos ya Tiene que haber dejado el escudo de nietos ya Tiene que haber dejado el escudo de nietos ya Yo soy un inbi Voy a buscar Voy a buscar Tengo uno Hostia, bueno, me falta... Me falta uno poner a tope, eh La metratadora Me gustan bien gordos, tú, madre mía Eh... no, no Joder, macho Vale, ahora sí Vale, ahora sí Murito Ni para aquí Perfecto Voy saliendo, eh A lutar Vale, de T-Loop Tiro yo ni gente Que se cierra Vale, otra cañita Tienes espacios Es una caja por aquí Ah, allí es Es una de por aquí Hombre Otra ahí Ok Necesita de la Gordon dorada Y de la Gordon dorada Ah, pues... Píllalo Es que a mí me queda... Me queda uno solo Para no me ha gastado una entera, ¿sabes? Yo creo que me ha pillado así que... Vale, pues me ha pillado así Vale, pues me ha pillado así No, no, me la he pillado yo Ah, vale, vale Sí, 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 sí El que preso era malgastarlo Me quedaba nada más que una a mí Pero no escucho cosas Somos nosotros que arranco No, no, no Estamos explorando en Discord No, no, no Quiero decir... Los pachos del enemigo No son como... O sea, no van a ser vecinos No son diferentes Son diferentes Son un pelín más fuertes No hay nadie, de verdad No hay nadie No hay nadie, de verdad No hay pinta Gente de delante Voy Vale Un puto cartel gigante delante de mi Voy, voy Voy, voy Está subido solo Ahora te pego el día Abajo, ¿no? Sí Vale No son de ahí, ¿no? Un niño Un niño Es una hija, tú Una hija de púrcura Vale, hay gente aquí Lo veo, lo veo Buena Mira tú, vale ¿La viste? Allí, vale ¡Uno aquí! Conmigo, conmigo, conmigo Donde mataste esa... Una le he pegado, tío Buena, menos más Buena, no le he pegado ninguna Está allí, ¿vale? Uno muerto al aire Ahí hay gente Ahí hay gente Me pasa al máximo, lo pillo, ¿vale? El tren, el tren, el tren El detrás A nada de vida Tenía que huye este... No, no lo veo, ¿eh? No está visto No está visto ¿Muerto? Qué rata, golpazo delante de la gente, ¿eh? ¿Dónde vas? Vale, de aquí va a tener que venir... Vale, veo gente en el río Abajo en el río uno, ¿vale? Tirado para la derecha ¿Vale? 33, está un toque Se le metió debajo Ahí debajo Vale, toma gente detrás Se acaba esa coño Se acaba un día, realmente parió Sí, lo veo, lo veo Son varias, ¿eh? Vale, 33, está un toque Vale, 33, está un toque Unos ahí, invisible Duración, vale ¿Vais bien, verdad? Tienes una derecha, caramba Hostia, qué susto me ha dado la bella, coño Voy, ¿eh? Muerto ese Ahí, ¿dónde está? Ahí lo veo Se ha come la trampa, la mina Vaya rubana Vaya rubana Invisible a tope, ¿vale? Visible a tope Marco Voy Y luego hay otro, ¿vale? Por si crees que... Ah, no, lo tienen paro, tío Vaya caer, se me ha hecho todo el carranco Sí, sí, sí Hicieron a mí otro de antes, Pablito Sí, sí, claro Justo cuando nadie oía, claro Uno por otro Uno por otro Y me lo quita a mí, ¿sabes? Que lo pego y... Bueno, ahora tengo que quitarse el auto, Pablo Vale, un tipo va a ir adelante ¿23? Sí, lo veo, lo veo Joder, más un 20 flash 3 flash, ¿vale? Buenísima ¡Oh, madre mía! ¿Quién ha sido ese? ¡Ay! Sí En vez de Carranco Carrasco Carrasco, Carrasco, Kills Madre mía Vale, bola por aquí Vamos a coger la esquina Dale, dale No, pero en verdad, mira, mientras que muera da igual, ¿sabes? Dale, ese es el número Mejor eso es que se escape Sí No vuelvo a jugar más con Carranco y ya está En ese edificio, una bola detrás Cruzo, ¿eh? Ahí va por allí, ¿eh? Lo pecado Vale, sin bola Mucha gente Bueno, puro mucha, ¿eh? Sí, sí, muchísima, muchísima, ahí Se le tendrás uno Otra derecha, otra derecha El túnel este, ahí Muerto uno Madre mía, vaya, se lo pecado Vaya hostia, tú Me meto, ¿eh? Sí, 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 sí Dale, dale, dale Dentro de la casa, ¿no? Hay aquí gente Gente detrás mía, ¿vale? En ese edificio metido ¡Eh! Otro más, otro más aquí Sin bola, ¿vale? Fácil, con escudo, lo sigo, lo sigo Ahora sí Buenísimo ¿Dónde está? Voy para el buen camino Muy lado, muerto, muerto, muerto Bueno, 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 bueno Más gente, más gente, aquí, detrás ¿Han muerto o no? Ah, no, eso es invisible, vale, vale Cerca mía, cerca mía ¡Eh! Uno abajo Abajo, abajo, gente abajo Aquí, aquí, me tiro, me tiro, aquí, me tiro, me tiro ¡Voy, voy, 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 voy Camino, camino ¡Sí, sigo! ¡Eso también, súper low! Mucha escuad, eh, mucha escuad, gente Guay Guay, pero muchísimo, eh Guay, vienen otros más para atrás, eh ¡Otra que ahí conmigo! Aguanta, aguanta ¡Vaya madre mía, vaya cabeza! Vale Aguanta, aguanta Disparas a otros que se tiene, armadura Voy Conmigo, conmigo, conmigo Vale, se va a morir Vale, buena Vale, meto, tanqueo, ¿vale? Conmigo ¡Muerto! Habéis pescado, tío Ya Son de natación sin miscarlas ¡Buena! ¡Otra aquí! ¡Súper low, súper low, súper low! ¡Uff! ¡Qué buena! Más gente, eh Eh, gente a tope ¿Dónde está? Lo veo Ahí va, ahí va ¿Dónde está ese? No, el cargo de arco se ha metido en todo el medio, tú ¡Todo el medio, tú! ¡Todo el medio, tú! Vale, vale Estamos bien Vale, con el paso a tope tenemos todo, vale Arriba del edificio, te están esperando a No veis No ve nadie de arriba, eh Al menos el que... Sí, no, no, hay uno Hay uno, hay uno Eh, si veis municiado, avisad, eh, que no tengo Está dentro del edificio, creo No veis Uno abajo Ah, se va Hay uno aquí Y otro por aquí ¿En este edificio? Sí, eso es Voy, voy, voy Por allí vea, por allí vea Sí, lo veo Lo veo, le caigo encima, le caigo encima Vale Vais los dos solos, eh Muilo, muilo, muilo Se ha hecho un vestido, conmigo Se ha ido por aquí, mira Ahorita que para atrás venía uno, eh Por ahí viene uno, ahorita eso Allí, sí Vale Vamos a correr ese hombre, eh Vea uno, vea uno Se va, tío, se va, enserio Que va, que va, está ahí, es difícil No, está para abajo, está para abajo, eh Ha ido para abajo Vamos a zona Ahí va, ahí va, ahí va Y un pavo detrás es nuestra, ¿vale? ¿Cómo corre? Sí, sí, ¿cómo coro el tío, eh, no? Esto es de los míos, eh Comendas pillonas, tío, señor, porque te lo odio ¿Viene gente por la espalda o qué? Sí, sí, viene uno por la espalda Al menos uno, eh Voy de arriba Si pavo, no sé, ya No, tengo buenas habilidades para correr Sí, sí, eh Eh, delante nuestra 80 Vale, muerto uno Agacho un poquito Le salto Está muerto Buenísima Falta uno, eh Vale, el otro sigue huyendo, ¿vale? Otro aquí, otro aquí Buenísima En el aire, en el aire No he llegado, tú puedes, mira, mira Grande Bueno ¿Otro más? Aquí, aquí Aquí, aquí Conmigo, conmigo Arriba, arriba ¡No! A un hit, conmigo Ah, fuck Estamos separados Sí, síguelo, Pablo Síguelo, síguelo al tío Así es donde está Sigue, sigue en la casa Sigue en la casa Me está luteando Ahora mismo está súper petado Espérate Tiene, tiene, tiene mierda, eh Se va Se va Entra otra vez Va otra vez Sigue ahí Lo tienes, la escalera Buenísimo Vale, me sigue un tío Vale, arriba, arriba Bueno, señora, qué juego Otro más, a ver Otro más hay un tío, ¿vale? 80 Vale Vale, luteando, que voy yo para Ahí se está curando, ¿vale? Estoy contigo Vale, es otro más, ¿vale? Otro más Pongo escudo, banqueo, bueno Vale, uno muerto, buenísima Uno muerto aquí Vale, está aquí metido, está aquí metido, eh Ahí va, un tío con explosivos, ¿vale? Al parque Buah, me ha matado desde la torre? Me ha matado desde trap chavales Ya viene sniper ahí Vale Es lo mismo, yo tengo uno por la vida Aquí, aquí, aquí justice Por acá es台 Busca otro Vale, ahora están conmigo, vale, hay uno abajo, me pueden animar aquí, aquí, aquí. Arriba, ¿no? Espérate, espérate, empago allí. Marco, no, no puedo marcar. Ay, va, ¿está conmigo? Ah, joder, arranco, joder. Vale, vale. Pilla aquí la ripy a tope, ¿vale? Sí. Aquí tienes el golpetazo a tope. Sí, golpetazo también tienes. Vale. Qué susto me ha pegado el carranco, tú. Escudo, ¿no? Tengo el 3. He metido un escopetazo y me lo he cargado. Vale, muy bien. Tres premades, ¿eh? No, no hay escudo, amigo. No, yo no he cogido escudo, ¿eh? Creo, o sí, no sé. Vale, hay una mina en este edificio. Hay una mina ahí, ¿vale? Vamos a verlo. Cuidado. Cuidado por los sectores colapsados. Está curioso, está curioso. ¿Qué? No he pillado. Me pongo que dar mucho. Chula, es que el listo que está detrás está... No, era una mina, ¿vale? Para que inicies con ella y cambia. Sí. Es que está detrás. Detrás, 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 detrás. Es el explosivo de los cojones. Vale, hay un pavo detrás, ¿vale? El que está revelado. Es el de las explosivas, así que no lo pilléis en el edificio, ¿vale? Que os revienta. Muere, perro, muere. Toma. ¿Quieres explosivo? Toma explosivo en la boca. Entra aquí. Voy. ¿Vas a crecer eso? Voy. ¡Qué buena! ¡Muy buena, joder! ¡Qué buena! Vale, 11K arranco, 12 asistencias. Yo, 8, baja, 12 asistencias. Y Pablo, 8 y 10. No decís que caes, ¿eh? ¿Me puedo decir que caes? Hombre, es que caes a vida alguno, también te digo.